Música Hoy es el mejor de los equipos, estudia a Chile, estudia a Chile, es el equipo. No hay cabolitos, no hay gallitos, estudia a Chile, estudia a Chile, es el equipo. No hay gallitos, estudia a Chile, 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 estudia a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que corran ese arco que se aporrea! ¡Gracias! ¡Que corran ese lugar! ¡Esta banda no te deja! ¡No te deja, no te deja y vamos ya! ¡Ale, puti! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, muchachos! Estudiar sí queremos gol La barra te pide un gol Estudiar sí queremos gol La barra te pide un gol Un pal, un pal, un gol Te pide la barra Patea esa pelota porque aquí es tu semana Un pal, un pal, un gol Te pide la barra ¡Ale, ale, ale! ¡Buenas, ale, ale! ¡Buenas, ale! ¡No, no, no, no! De más, de keywords ¡Ale, ale, ale! De más, de ofre мышachos ¡Buenas, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Buenas, ale! ¡Gracias! 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 para ver estudiar cómo mueve la pelota yo quiero verte jugar, verte jugar, verte jugar yo quiero verte jugar, verte jugar, verte jugar ¡Vamos, fuerza! ¡Concredita! ¡Concredita! ¡Vale, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Aquí es que mueve la! ¡Mueve la! ¡Mueve la! ¡Aquí es que mueve la! ¡Vale, Julián! ¡Hoy es tu día, Julián! ¡Hoy es tu día! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vate! 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 ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Va! ¡ Penguin! La primera. ¡Ale, Putty! ¡Asela, vamos! Dale, Julián. Acompañalo. ¡Aquí, que lindo! ¡Aquí, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Eso ya pasó en lo otro, hombre! ¡Olé, olé, olé! ¡Eso ya no es! ¡Eso fue! ¡Eso ya no existe, no jodas! ¡Tiene que verla, no arregla! ¡Eso ya no es! ¡Eso ya no es! ¡Eso ya no existe! 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 Ese equipo grande que va malese, que va malense Ese equipo grande que va malese, que va malese ¡Olé, olé, olé, el Navarra se va a botar! ¡Olé, olé, olé, la Precio va a botar! ¡Olé, olé, olé, el Navarra se va a botar! ¡Olé, olé, olé, el Navarra se va a botar! ¡Olé, olé, 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 el Navarra se va a botar! ¡Profe! ¡Hacelo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Máscabón! 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 ¡Oh, la puta! ¡Oh, hey! Goal! ¿Qué es el gol? Un gol, el qué es el gol e settés el gol del salvador hace cuenta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Quedamos muy duos El 2016 ¡Sch GTA! ¡Savill! ¡Esc prince! ¡Savill! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡Ale, ale, ale! ¡Presiónelo! 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 ¡Sin Om! ¡Vamos, vamos! ¡Puérdalo, muérdalo! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame, déjame! 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 ¡Déjame, déjame!